Hoy día hemos venido a ver sobre la tarifa de agua, pero que ese tema, después de la exposición que ustedes hagan, vamos seguramente a resolver y a decidir. Yo quiero tomar la exposición, la información que ha hecho nuestro presidente de la Junta Transitoria. De verdad, sinceramente, siento un malestar profundo y creo que he compartido con todos los usuarios que nuestros dirigentes están siendo maltratados. ¿En qué sentido? Cuando ellos van a hacer una gestión a la Junta de Usuarios, lo tienen de aquí para allá, que vente mañana, que vente pasado, que vente la otra semana, que el lunes, que esto y que el otro. Y eso lo están diciendo que es un trato del señor contador y del señor tesorero. Yo lamento que sea así. ¿Por qué, señores? Porque el dinero que ellos hacen uso o lo administran es de todos los usuarios de la tramar que tienen esta tarifa de agua. Poco o bastante es nuestro. Y por lo tanto, se merece consideración y respeto a nuestros dirigentes. Yo les voy a pedir encarecidamente que primero, por favor, los señores saludidos, tengan la amabilidad de disculparse con ellos, porque sí, lamentablemente, el gesto, el trato que les están dando no es el adecuado y no es el correcto. Si son profesionales, con mucha más razón, uno tiene educación para tratar a quien no sabe orientarlo y decirle esto se hace así o no se hace así. Pero es la segunda vez que escucho que están quejándose del trato que les están dando. No solamente los dirigentes, sino también nuestros trabajadores, todos los gastos, trámites y que quieren hacer nuestros dirigentes están poniendo traba a estos señores. De ser así, vamos a pedir su remoción, su renuncia, su despido. Porque no es justo que a nosotros que trabajamos, que colaboramos, que pagamos nuestro dinero, los traten mal. Somos prácticamente sus empleadores. Sí, señores, así es la verdad. Porque de todo lo que pagamos nosotros, se les paga a todos los profesionales, a todos los que están en la plana de nuestra Junta de usuarios. Discúlpenme si a algunos los estoy defendiendo, pero es la verdad. Es así. Entonces, señores, traten como deben ser a nuestros dirigentes. Segundo tema. Mire, con respecto a nuestra Junta Temporal Transitoria de Comisión Lacramarca, el libro dicen que es un problema y eso ya está haciéndose ya costumbre de años. Hoy está la Autoridad de Aguas y quisiera que, por favor, ingeniero, usted trate, por favor, de decirnos cuál es el camino a seguir, cuál es la luz que tenemos para poder resolver este problema. Este es un problema que lleva por dos, tres años. Por favor, necesitamos que usted nos diga cómo, qué pasos para resolver de una vez esto. Y tengamos realmente nuestros directivos que puedan hacer uso de todos sus alcances que la ley les compete. Gracias.